Bienvenido a otro vídeo de Squadbuster, hoy traigo noticias muy importantes y muy interesantes Tanto buenas como malas, así que muy atento Y es que sí, como estáis viendo tenemos un nuevo evento El evento de los emotes, como estuvimos hablando En el que vamos a tener que utilizar 150 millones de emotes automáticos Para obtener todas las recompensas que estamos viendo Es decir, lo único que tenemos que hacer es venir, equiparnos los emotes de acción Y jugar partida para que ocurren esas cosas, ¿no? Para que ocurren esas cosas, nunca mejor dicho Si lo logramos nos darán, pues, un lote de emojis 300 tickets de estilo, que está genial 50 Colts, que en mi caso no sirve, pero genial Una skin gratuita, que tiene ahí como un pequeño emote Ojalá poder verlo un poquito más de cerca Y por último, 5 lotes de emojis Que eso está muy, pero que muy guapo Y incentivan, lo único que no entiendo Ah, vale, digo, estoy viendo a la derecha 6 Pero es 5 más 1, 6, perdón, no sé sumar Bien, dicho esta, primera noticia Muy, pero que muy bien Y muy guay Y tenemos 10 días para completarlo Son bastantes emojis Así que ya podéis jugar Y ya podéis echar partidas, ¿eh? 150 emojis Y una skin gratuita a los 100 emojis Me parece totalmente worth it Y me encanta que nos regalen cosas Pero, ahora te contaré el tema de la otra skin Tranquilidad, no te pongas nervioso Me parece un evento muy interesante Que no nos afecta en nada Y que, oye, que tenemos que echar partidas Y listo y ya estoy Oye, no había visto el cofrecito Aquí, maravilloso Es increíble Me habéis preguntado ¿Cuándo voy a subir los niveles? Posiblemente entre mañana y pasado No nos pongamos nerviosos Vale, segundo punto Muy interesante Y es que han dicho en Twitter Que la skin de curandera guerrera Modo diablo Es decir, nos venimos aquí Nos vamos a la curandera guerrera Que la tengo La tengo, la tengo, la tengo ¿Dónde tengo la guerrera curandera? Aquí La skin de modo demonio De pesadilla Llámala como quieras La van a dar gratuita Finalmente va a ser la skin gratuita Del pase de batalla Pensábamos que iba a ser el montapuerquitos Pero, lastimosamente Parece que no va a ser el montapuerquitos Que a todos nos gustaba Y tendremos que ver Si por la del montapuerquitos O habrá que pagar O tendremos que hacer algún otro tipo de evento Así que nada Muy atentos Bien Porque la curandera guerrera está muy guapa Pero triste Porque tendremos que mirar Cómo se consigue la skin De aquí El montapuerquitos Cuanto menos También Muy Pero que muy interesante Hasta aquí Informaciones ricas Y informaciones suculentas Ya tenemos dos formas de conseguir Dos skins gratuitas Una utilizando emojis Y otra en el siguiente pase de batalla Que además Te recuerdo Evento de emojis Dura 10 días Y el pase de gema Quedan 10 días Es decir Van a ser Y van a acabar Los dos al mismo tiempo Para ello Te regalo un cofrecito Antes de darte La mala noticia Sé que Va a ser complicado No te preocupes No te rayes Por lo que te voy a contar Pero Pero Mira me pica hasta la cabeza Esta mañana Nos hemos levantado Con que algunos creadores Si lo estoy mirando aquí Han Sido Baneados Si Muchos jugadores Si lo han comprobado Han sido baneados Por el uso Del bug Que estuve hablando Ayer De poder conseguir Personajes Infinitos Resulta Muchos me preguntaron ¿Te llamó el cobago el bug? No dije nada Me quedé calladito Porque era un bug Que podía abusar Cualquiera Era tan simple Como meterte en la tienda Te salía el personaje gratis Cerrabas el juego Lo abrías Y te volvía a salir Un personaje gratis Y hubo gente Que lo estuvo haciendo Durante 2, 3 y 4 horas Abusó A muerte A la destrucción Abusó Demasiado Y eso dio Como resultado Triste Y apagadamente Pues que Hayan tenido que banear Algunas cuentas Ya que hubo cuentas Que estaban a nivel Ínfimo Mínimo Y que llegaron a conseguir Sus primeros personajes En ultra Es decir Una auténtica locura En estos casos Yo siempre lo digo Si Es un error de Supercell De Squadbuster Porque se les ha escapado Pero Es un error Es un bug Es decir Estás consiguiendo cosas Que a lo mejor otro jugador Pues lleva más tiempo Le ha costado dinero Etcétera Sea Sea justo O no Que lo hayan expulsado Es un bug Del que te has aprovechado Durante mucho tiempo Ya que tardabas 20 segundos En reiniciar la tienda Entonces Imagínatela De veces que lo tuvieron que hacer Para conseguir los personajes En ultra Pero Así ha sido Hubo algunos post En el que la gente decía Pues he estado 4 horas Haciendo lo mismo Hasta que lo han cambiado Y he conseguido 4 personajes en ultra Y oye Me alegro por ese señor Que lo ha conseguido Pero La realidad Y la La certeza Es que como estáis viendo Pues Han expulsado A jugadores Así que Muy duro La verdad Lo tendremos en cuenta Y de verdad Tenerlo en cuenta Samuel Pero es que yo no lo sabía Otro hice 6 veces Tranquilidad Es decir Yo no sé a quien van a expulsar O no Que sé que ayer Me estuvisteis preguntando Madre mía Esa moto Ayer me estuvisteis preguntando Muchísimo Samuel Yo no lo sabía Y lo he hecho 6 veces Samuel Yo no lo sabía Y he canjeado 2 veces La recompensa Chicos No lo sé Os prometo Que no tengo Ni idea Pero la realidad También es Que Es decir El que la ha utilizado La ha utilizado 20, 50, 100, 80 Y 200 veces Entonces Atentos al día de hoy Si no os habéis aprovechado Ya digo Que por alguna vez suelta No pasa nada No pasa nada Haya paz Y haya tranquilidad Chicos Si lo habéis utilizado Alguna vez suelta Pues ya está Pues eso que habéis llevado Y seguramente No lo sabríais Vale Entonces Eso por ahí Conforme al tema De De información Skis gratuitas Y bueno Algunas expulsionsitas Dicho eso También Ayer me dijisteis Que los multiplicadores De cofres Se pueden acumular Ahí al infinito Lo único Que Aquí aparecen 4 Pero si tienes más Pues que se te van acumulando Hacia un ladito Para que los puedas ver Y como que los puedes Ir moviendo Cosa que también está Maravilloso E increíble Añado Que muchos de ustedes Ya me dijisteis ayer Que hubo un pequeño Bug extra Aquí en la En el mundo del Avar En el mundo magmático En el que muchos Empezáis directamente A nivel 121 No sé si es un bug o no Si después os retrasa Un nivel Ya lo tenéis en cuenta Pero bueno Yo ya lo visteis ayer Que fue cuando lo subí Y mi intención Es subir entre mañana Y pasado Todo el tema De Nivelitos ¿Vale? A propósito Los que me habéis preguntado Sobre la oferta La cantidad de likes A la que se llegó En el vídeo Fue A 1970 Por lo tanto Me he librado De tener que comprarme La ofertita De aquí De Mavis Que es una oferta Muy pequeñita De hecho Me diréis Samuel Pero es que es una oferta Si me vengo a la tienda Es una oferta De más Mavis Tal No sé qué Me lo voy a plantear Me lo voy a pensar Quedan todavía 24 horas Para el día de mañana Porque es verdad Que también tengo a Mavis Muy cerca De estar en Ultra Entonces sí Si vas al vídeo Y dejas tu like Al vídeo del otro día Samuel ¿Qué vídeo es? Que yo no lo sé No te preocupes Ahora mismo voy Y te lo digo El vídeo se llama Nueve eventos de motes Y dos meses Para el Prime De Squad Buster Lo subí Pues el 19 de agosto Y bueno Ahí lo tenéis Yo solo voy a decir Que tenéis Unas horitas Para conseguirlo Si no Me libro De tener que comprar La oferta Lo tengo que avisar Muchos me dijisteis Samuel Estás muy cerca Pero aquí Uno tiene que cumplir Entonces Oye Para ser un jueves Madre mía del señor Mucha Pero que mucha Información Al respecto Del tema De las skins Y bueno Habrá que ver Realmente Tengo mucho interés Fijaros que Ya se está Acumulando la barrita Muy interesante De ver cuántos Emotas realmente Se pueden utilizar En partidas Ya que Tenemos Matar a una squad Matar a un jefe Ser eliminado Ser eliminado Fusionar una unidad Quedar en primer puesto Y quedar en top 5 Entonces Teniendo en cuenta Que no te eliminen Fusionar a lo mejor Puedes conseguir un par o tres En partida Top 1 Top 5 Es otro Son unos 3 4 Más algún jefe eliminado Es decir Yo creo que 5 o 6 Por partida Te puedes sacar medianamente Ahora lo podemos comprobar En un momentito dado Yo diría A propósito Otra cosa Que no sé si os habéis fijado Es que la colección de hechizos Ahora ya no hay más hechizos Pipipín No hay Hechizos Interrogación Puede que Haya que esperar Hasta haber próximos hechizos O que no vuelvan a salir Hechizos Que no sean de clase Tendremos que ver Porque Eh Rarito Rarito por ahí Dicho esto Toda la info Ahí al respecto Yo me voy a echar Mi partidita diaria Que sé que muchos Me habéis dicho Samuel Pero échate una partidita Ahí De vez en cuando Que la gente Que quiera saber las noticias Pues se las Se las eche Y Y ya está Y digo Ah Perfecto Y además empezamos En un cambiaformas Eh Cuanto menos Curioso Te tengo que decir Cuanto menos Curioso La verdad Últimamente hemos tenido Mucha Pero que mucha Mucha información Con el tema De Squad Buster Mucho me habéis dicho Samuel ¿Consideras que Squad Buster Está en su Prime? Y yo No La verdad es que Squad Buster todavía No está en su Prime Necesita tiempo Eso sí es totalmente cierto Necesita un poquitito Más de tiempo Pero yo creo que lleva Un buen Un buen camino Estos últimos cambios Parece que a la comunidad Le está gustando Y el mundo de lava Que muchos de ustedes También me habéis preguntado La verdad que me está pareciendo Un soplo de aire fresco Las partidas del mundo de lava Son súper dinámicas Pero Pero Omega dinámicas Tienes un montón de De cosas por hacer Enemigos Un montonazo Una auténtica Locura Y eso me parece También espectacular La verdad Lo único Y es lo que yo creo Que más le falla al juego Son las partidas competitivas Es decir Hay gente que ya ha llegado De hecho a A Liga Squad Y estamos Vamos Estamos en el segundo Tercer día Es decir Es apabullante Eso es una Una cosa que me deja loco Pero También es cierto Wow Madre mía Que cantidad de duendes También es cierto Que Que bueno Hay gente a la que le gusta Mucho competir Pero yo diría Que ahora mismo El El jugar competitivo Es lo peor que tiene el juego Sin lugar a duda A nivel de Cuando me decís Samuel Has visto que hay otro top 1 del mundo Al final Todos los top 1 del mundo Actualmente al menos Esto es mi opinión Mi opinión de Samuel A lo mejor decís Samuel no tienes ni idea Este jugador es Dios Y yo te digo 100% El jugador es Dios Pero ahora mismo Creo que no motiva nada Jugar Competitivo Es decir Los que están en competitivo Tienen todos los personajes en ultra Perfecto Es decir Hasta ahí estamos todos de acuerdo Hostia Madre mía El rey bárbaro Tienen todos en En modo ultra Hasta hace nada Estamos utilizando las llaves Y ganan las partidas Porque tienen todo en En ultra Y ya está Y oye Se respetan los rangos Eso es totalmente cierto Los rangos siempre se respetan Porque para eso están ahí En rango ultra Pero creo que no hay nada Realmente especial O espectacular Que tú digas No es que Joder Samuel Es que Oye 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 Espérate Espérate Que me quieren Que me quieren curtir aquí Que me quieren curtir aquí Y no seré yo No lo permitiré Dando un segundo He tenido que ponerme serio Una unidad de segundo Voy a pillar aquí Duendecillos Y queda Un minuto 25 Madre mía Del señor Total Que yo creo que ahora mismo El modo competitivo No está bien Es decir No hay un modo En el que tú digas No, sí, sí Voy a jugar Modo competitivo Porque 100% Es decir Cero dudas Madre Pum Este señor está Está bastante fuera Ostras Una Bea Una Bea Carabea Como dirían Como dirían por aquí Vale Vamos a pillar brujita Vamos a lanzar por aquí Vamos a lanzar por allá Wow Y murió Y se fue hacia la arbolada Y yo volé de él Vale De momento vamos muy bien Tengo que decir Bueno, pues ya no vamos tan bien Nada Lo que estaba diciendo Que yo creo que al competitivo Si le falta Ah, que bien La llave se fue Al competitivo le falta todavía Un poco Le faltan nuevos modos Le falta poder estructurarlo Le falta poder elegir Cuando juegas competitivo Y cuando no Hay cosas que todavía le faltan Así que Nada De momento podemos seguir disfrutando De grandes jugadores Que estén jugando ahí Modo competitivo Pero sin duda Es algo que Que falta Al final El competitivo es muy importante Para todos esos jugadores Que nos encanta Curtirnos Porque a todos nos gusta Curtirnos No nos engañemos Pero sin lugar a duda Es algo que Que yo pienso que Que todavía no tiene mucha gracia Que no hay una No hay un jugador competitivo Que tú digas No es que este gana Porque es Bueno El lagazo que me ha dado No es que este gana Porque ha hecho una jugada Súper buena Si no Oye Ha echado una buena partida Le ha salido bien Tiene los personajes en ult Madre mía Que cantidad de gente Ha muerto Y hemos matado a dos jugadores Hemos matado a dos players No te voy a decir yo que no No te voy a Ni a llevar la contraria Pero Pero wow Bueno Un cofre bastante mediocre En un por dos No te negaré Wow Tres unidades de bot Espero que lo hayas Y encima Se me había olvidado Se me había olvidado Madre del señor Eso Yo creo que Todavía falta un poquito Y que Supercell Sepa meter Pues yo que sé Algún modo Con un poquito más De estrategia En mi humilde Y sincera opinión Es decir Que tú digas No, no es que Samuel ahora Claramente Tienes que jugar Empezando con un Grech En este modo Porque Porque patatas fritas Con chocolate ¿Sabes? Pero Pero es un poco Mi opinión Ya llevo varios meses Con el juego Llevo cubriendo Desde Desde la beta Y es cierto Que ya pues Empiezas a Empiezas a analizar Un poco Todo el percal Y el juego Es bueno Es decir El juego No es malo Y yo lo digo siempre Ya hablaremos de esto En otro vídeo Que sé que algunos Me lo habéis preguntado Por privado Oye Samuel ¿Qué opinas del juego? Samuel ¿Cómo ves el juego? Samuel ¿Qué opinas del juego? Y yo Dios mío No sé qué opinar Gente Pero Tengo ya Tengo ya una opinión Bastante clara Bueno No sé por qué He cogido al pollo Pero ahí Ahí lo tengo Entonces Tengo una opinión Bastante clara Y eso es un vídeo Del que hablaremos No sé Supongo que este fin de semana O veremos Ya digo De momento De momento Me mantengo Me mantengo Como tal Vamos a Vamos a matar A estas unidades Tan riconudas Este tío ¿Qué? Este tío Que ha intentado Ustedes lo Lo sabéis Me saldrá otro pollo Que lo necesito Me saldrá Increíble 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 Entonces Si queréis que haga Un videito De cómo está La situación En Squad Buster Yo lo hago Sin ninguna clase De problema Os lo puedo garantizar Me encanta ir con Mortis En estos modos Porque voy como Con un ejército De unidades Que van a morir De un toque Van a morir Literal Pero al toque Es al toque Pero tengo un ejército Tan todopoderoso Que parece de verdad Que es un ejército Todopoderoso Válgame la redundancia Ahí está mi gallinita Pipipín Perfecto Vamos a ir matando Y que vayan Haciendo más unidades Que nos Mira otra Nita Nita Garraspita Vale Vamos a ir farmeando Mira Me encanta de verdad Lo que he dicho antes El mundo de lava Porque Mira Es que hay enemigos No paras Es decir La gracia de este mundo Es que no Maldito paras Yo creo que Pillar oro Así No termina de rentar Pero bueno Yo acompaño En el sentimiento Como se suele decir Voy a pillar Jessy Una unidad de Jessy Porque creo que Jessy es muy buena En este modo Por el único y mero hecho De que todo el centro Está lleno de De unidades Y como queremos Seguir utilizando Nuestros emotes Mira ahora va a salir Un emote Pipín Ahí está la bruja Diciendo máximo poder Jessy number two Me parece maravilloso Me acaba de Me acaba de salir algo Vamos a Vamos a matar esto Pipi pipi Bueno Están dando turbos Turbos a gogo Como se suele decir Perfecto Vamos a abrir este Vamos a pillar Chica tanque Vamos a pillar Bueno No lo tengo muy claro Vale Sabuesito de lava Creéis que no lo haremos Nosotros Vamos segundos Cuidadito Pipi pipi Vámonos Vale ahora necesito Esto Perfecto Y ahora abrimos Por aquí Y ahora Vamos a ir farmeando Las gemitas Que no sé Quien se las va a dejar Por aquí Porque yo no Fijaros Cuantas unidades Es que es una locura Es que este modo No tiene ninguna clase De sentido No paras Es decir En este modo Me han matado Una unidad O me la acabo De inventar Yo Y me Me he puesto loco Me he puesto loco Vale Voy bastante empatado Con el que va Con el que va tercero Tío No sé si Mis unidades Están muriendo O son ellos No tengo ni idea El que va El que va por encima Nuestro Está lejos Y a la vez cerca Estamos a un PVP Traviesote Estamos a un PVP Traviesote Estamos a 15 segundos De acabar Entonces Vamos a ver si podemos Vamos a ver si A ver si podemos A ver si podemos No podemos Vale 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 Perfecto 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 Vamos 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 No Bueno Ha estado muy bien peleado Muy 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 bien peleado Y el último cofre de por dos Oye el de antes Este es nuestra racha 10 De hecho ahí estamos Con nuestro emoticono Que la gente no se lo equipa Equiparos los emoticonos Y yo diría que con esto Un alboroto Y ahora un cofre Mega espectacular Un cofre mega espectacular Wow Tío como me salen tan mal Los cofres 4 Jessys Bueno 8 8 Jessys Increíble Increíble Me llevo esto chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye